¿Quién es? ¿Yo elijo? ¿Qué onda? No sé, no me quedo ¿No crees que nos tiramos a un Piperine y vamos por el túnel y caemos al monstruo? ¿A dónde? A Piperine nos metemos los dos en el túnel Bueno, vamos ahí ¿Acá? Caemos para el túnel y salimos a la granja al monstruo directo, ¿qué te parece? Derechito ahí vamos, ¿no? Derechito al túnel, ¿entendés? Los dejamos medio tirados los otros dos pero nos vamos a buscar, ¿no? Solo el principio Te metiste por un lado, ¿no? Yo voy por el otro, entonces Dale ¿Qué hace Lali con los anteojos eso? Lali con los anteojos ¡Lali con los anteojos! Es un horror Por ahí hay una fenex, no agarren nada de esa caja Esta me basta Acá arriba Te dejé dos cajas, mono, ¿no? Lo escuchás, ¿no? Agarral el chalete y te dejé dos cajas Acá, vas atrás Acá hay una gr amarilla esa que te gusta vos En la caja esa ¿gr cuál es? La gr esa que te gusta vos Ah, ya No, pero tengo la fenex amarilla Voy a agarrar lo que no agarraste vos arriba Bueno, ya que te mojiste en la otra Ahora que viene alguien, ¿no? ¿Vos tiraste los perros o no? Sí Ahí había unos holes de la amarilla No, tengo una vez ¿Estás adentro todavía del túnel? No, ya saliste corriendo al trote corto por el monstruo Por acá al costado, miráme, salí cuatro Ah, bueno A ver si le agarro el chaleco a ese Ah, el chaleco 3 tenía el chaval Ah, claro, es todo Ahí está, agarrá Agarrá su maletín Está ahí adentro A ver si te lo cargas este huevo Vamos por acá al costado A ver si le caemos por atrás A ver si le agarrá, a ver si va a lo mal la Jota que está ahí la peña donde estás? pará Diego que yo vengo más atrás estoy acá al lado escucho pasito por ese acá adelante hay uno donde voy yo conmigo al lugar de visión percha estoy yendo voy capo no estás viendo ahí voy Diego pará listo es la puta placa del chaval oh esto acá vará estamos muertos oh me dieron me hicieron miedo por lucha de la lora el otro ni nos vino a buscar está la suya ¿no? ni idea a ver ¿dónde está? ahí en cafetería si se va a patrullar si ya salió el otro lo dejamos solo listo vamos ahora mismo ¿qué haces de puto?